Música ¿Cómo están? Hola Hugo, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Hola con todos también por el Facebook. Ya estamos al aire, hemos empezado correctamente, puntualmente el programa como siempre. 9 de la noche en punto, bueno ya 9 y 1. Bueno, para conversar con todos ustedes sobre un tema muy importante, muy interesante. Y ustedes que siempre me reclaman en algunos videos, ¿no? Ah, Rafa, siempre para comiendo, ¿no? Qué mala educación con Rafa que siempre para comiendo y salgo así. Parece, ¿no? Comiendo en algunos videos, sobre todo cuando hemos estado en Machu Picchu, en Ollantaytambo, por ahí, ¿no? En esos videos de internet que son bien famosos. Y la verdad que es un poco difícil, ¿no? Estarlo explicando, pero en realidad se trata de esto, ¿no? Bueno, lo tenemos aquí. Un poquito me han invitado mi coquita, aquí lo tengo en mi estuche personal, con mucho respeto. Me han invitado un poco de esta sagrada hoja de coca, con la que hemos tenido bastantes experiencias, siento que mucha conexión. Y a un experto, un amigo, ¿no? Rubén Iwaki, este señor de 90 años, cuando lo entrevistamos, él ha conocido, él ha hablado con un inca, imagínense, nos ha dicho, la hoja de coca debería llamarse telepatía. Y por eso mismo, hoy día, hemos decidido invitar a una gran amiga del programa, y ustedes la han estado reclamando por la primera parte, que fue realmente muy impresionante escuchar su vida, realmente cómo ella llega a descubrir esa conexión que tiene con la naturaleza, primero después con los apus, después con toda su vida, realmente fue parte de lo que ella nos contó ese día, realmente nos llevó al corazón a todos nosotros, y me han dicho, Rafa, vuelve a invitar, pero esta vez hemos invitado, hablo de Lisette Tejada, ella es Pampamisayoc, es una amiga del programa, pero hoy queremos hablar precisamente de estos temas, porque ella lee la hoja de coca, algo que me ha causado bastante interés, era lógico, ¿no? Y queremos conocer todos estos secretos, y ella ya se encuentra con todos nosotros, pero vamos a ver con qué micro está. Hola, Lis, ¿cómo estás? Hola, querido Rafa, contenta de volver acá a la radio. Acá, este es el micro. Sí, ahora yo también me escucho. Sí, sí, sí. Estamos en vivo, estamos en vivo, son cosas que pasan, Lis. Sí, claro. Te vemos ahí toda lista, toda preparada, también con el... Estamos hablando de todo este tiempo, este ha sido un espacio para conectar con los maestros, estuvo por acá, Guillermo Pau, que ahora ha estado por acá, nuestro querido amigo Enrique Llanos. Bueno, hoy te tenemos a ti. Y para hablar de este tema tan bonito que es la hoja de coca, que a muchos les ha causado un mucho interés. Bueno, voy a empezar por agarrar un quinto y pues agradecer a nuestros sapus, padrinos, acá de todos los arequipeños, sapumisti, chachani, pichu pichu, ofrecerles este quinto con mucho amor a nuestra amada Pachamama Arequipa, para que toda la información y todo lo que conversemos hoy sea muy sagrado y sea muy también inspirado por ellos. Sí, bueno, y ya estamos amigos con todos ustedes en el Facebook. Vamos a cortar la transmisión. Bueno, ya saben, esto sale en la historia. Un saludo para mí. Recién me aparecen algunos mensajes. Siempre he decidido mandar saludos. Bueno, Wilder, está Daniel, Julio. Acabo de hablar con Jennifer, una gran amiga que estamos haciendo contacto con Lime y es vidente también. Ahí está Jennifer. Bueno, muchas gracias. Ahora los invito, por favor, entren a la biografía. Bueno, al último post que hemos hecho, donde está la hoja de coca, ahí sale la dirección de la página web de la radio. Y ahí nos pueden seguir. Entonces, ya estamos en las historias y en el Facebook. Listo, váyanse para el otro link. Ahí estamos. Muy bien, Liz. Cuéntame un poco sobre la hoja de coca. ¿Cómo es que la hoja de coca llega al planeta Tierra? O sea, ¿es un regalo realmente de los dioses? ¿O cuál es la mitología? ¿O qué explicación le das? O tú como científico, que eres científica, bióloga, ¿cómo es que surge la hoja de coca? ¿Qué es? ¿Cómo la definirías? Científicamente y luego también puede ser mitológica y espiritualmente. ¿No sería muy bonito? Por supuesto. Bueno, empezaré diciendo que la ciencia es lo primero que yo he tenido, digamos, un acercamiento. Y pienso que puede ser que algunas teorías científicas estén en lo correcto, pero no estoy tan segura de que abarquen también toda la historia de miles de años atrás. Siento que es muy probable que hayan algunos errores, ¿no? O sea, que es lo normal. Simplemente son teorías que nos atrevemos a lanzar y que, bueno, algunas son más aceptadas que otras. Y, bueno, todos sabemos que sí, el planeta definitivamente ha estado cubierto de agua en algún momento. Tenemos, por ejemplo, depósitos de diatomeas, que son estas algas marinas a más de 3.000 metros de altura, cerca, por ejemplo, del colca. Entonces, es un claro indicio, ¿no? También, este, Tiahuanaco, ¿no? Que es una de las civilizaciones más primigenias. Una de esas. Claro, y tiene sentido porque realmente las partes más altas de los continentes fueron las que primero, digamos, han surgido, ¿no? De toda esta masa de agua que éramos. Ahora, los maestros a veces se ríen mucho de la ciencia. Porque, claro, hay otras maneras de corroborar la historia. Y, pues, a veces puede ser a través de las plantas sagradas, como lo ha hecho, por ejemplo, el profesor Carlos Milla, que, wow, realmente sus libros son una exquisitez de conocimiento. Y pienso que, o al menos en mi experiencia, cuando una verdad pasa a través del espíritu, ya no hay dudas de que, ¿no? Esta información que puede llegar a uno cuando pasa a través del espíritu, ahí sí no te quedan dudas cuando resuena profundamente en tu espíritu, ¿no? Y siento que para cada uno la información que llega a ti tiene que ser pasada por esos filtros. Y realmente si resuena dentro tuyo es que debes como aceptarlo, ¿no? Para ti. Y, bueno, te comento que los maestros dicen que, por ejemplo, la coca ha sido una de las primeras plantas y que ha estado acompañando a humanidades pretéritas, ¿no? Y de ahí su sacralidad. Y también pienso que es importante que nosotros recordemos que todo es sagrado. O sea, todos somos sagrados finalmente, ¿no? Y cuando yo empiezo a verme a mí con esa sacralidad y a extenderla a mi exterior, las cosas cambian mucho, ¿no? Porque eso empieza a volverse recíproco energéticamente, ¿no? Y de muchas otras maneras tangibles muchas veces. Y así como un boldo puede ser para el hígado y también es una planta sagrada porque nos ayuda a sanar el cuerpo o a, digamos, a limpiar el hígado y etcétera. Y cada una tiene su función. Pues hay plantas que pueden ayudarte a sanar temas emocionales o espirituales. Y, bueno, como no estamos muy relacionados últimamente con esos mundos, pues nos han deslumbrado, ¿no? Realmente este tipo de plantas. ¿Te hablas de la ayahuasca? Claro, ayahuasca. Honguitos, niños buenos. Peyote, etcétera, ¿no? Batura. Claro, que nos han deslumbrado y no... Realmente es muy extenso esa conversación. Pero voy al hecho de que de la sacralidad, ¿no? Entonces, la coca tiene esa peculiaridad. Como te decía, hay unas plantas medicinales, unas para el hígado, otras para los riñones, otras para sanar el espíritu, tu niño interior, qué sé yo. Pero la coca es la mamá sagradita, sagradísima, puente de comunicación con el mundo espiritual. Y realmente tiene tantos nutrientes también esta planta que por eso también es como la energía de una madre, ¿no? Porque la energía femenina, materna, es mucho de nutrir, ¿no? Entonces, la coca te nutre. Si tienes frío, te quita el frío. Si tienes hambre, te quita el hambre. Y también te puede dar consejo. Entonces, es como una planta mamá. Y esa es su característica, como te digo, que es un puente de comunicación con el plano espiritual, ¿no? Donde habitan los sapos. Con la naturaleza también, ¿no? No, hay algunas leyendas, ¿no? Que dicen que, bueno, la entregan algunos apus. No sé exactamente cuántas versiones hay, ¿no? Pero, o sea, la idea es esta, ¿no? Que es una planta que le entregan directamente los apus a los seres humanos. Nosotros estuvimos por Paucartambo y nos comentan, ¿no? Que la hoja de coca no da en el Cusco. No da a esa altura. Entonces, siempre ha tenido que venir como de pueblos de la selva. Ya ha sido como una suerte de intercambio. La forma como se han acercado estos pueblos y cómo ha llegado la hoja de coca. No recuerdo qué inca fue, pero hay uno que la lleva al Cusco, ¿no? Hace este gran descubrimiento. Pero, como tú dices, es una planta que ha acompañado al hombre desde siempre, ¿no? Sí, sí. Sí, yo recuerdo haber encontrado arbustos de coca en selva alta por Pichanaki, bueno, esa zona que ha paseado. Algo así, ¿te entiendes? Sí, sí, sí. O sea, como le dicen, nativo, ¿no? Sí, claro, en estado silvestre. Sí, sí. Y no se ha rastreado hasta donde sé exactamente cuánto tiempo es que llevamos esta comunicación. Estaba, bueno, estaba con penetración con la planta, ¿no? Es muy antiguo. Sí. Y cuéntame, ya pasando al lado un tanto esotérico del asunto, ¿cómo es que tú tomas ya contacto directo con la planta? O sea, ella empieza, porque, bueno, un poco para que la gente sepa, ya lo dijimos al inicio, pero tú haces lecturas de la hoja de coca, entonces tú ayudas a las personas. Entonces ya digamos que tienes una maestría con esto, pero a mí nos interesaría saber cómo se da este primer contacto con la hoja de coca, contigo, con tu espíritu. Ay, bueno, el contacto así directamente ha sido hace muchísimos años, por lo menos unos 14, 13 años, que yo comienzo como esa interacción profunda con comunidades nativas, tanto de la sierra y de la selva. Y en los viajes era una cuestión bien complicada, porque si bien íbamos a hacer investigación científica, hay mucha depredación también de por medio, porque resulta que entre científicos hay una cierta competencia de quién tiene mayor cantidad de especies, de individuos en sus colecciones científicas, entonces cuando vas a investigar reptiles o mamíferos, lo que sea, terminas, pues, se lo quedan y empiezan a colectar todo, todo lo que cae en las trampas, todo lo matan, todo lo ponen en alcohol donde tengan que ponerlo y al museo, ¿no?, de historia natural, pero, o a las colecciones científicas, mejor dicho. Entonces, como yo ya venía a esta, ya tenía esta, digamos, cercanía con el plano espiritual y todo, yo sentía que era absurdo que hagamos eso, o sea, estudiamos la naturaleza para protegerla, no para ir a volvernos nosotros mismos unos depredadores en nombre de la ciencia, ¿no? Y empecé como a usar la hoja de coca para hacer pequeñas ofrendas a todos los lugares que iba a investigar, a pedir permiso, a, digamos, a hablarle ahí a la naturaleza de qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que íbamos a hacer, incluso a pedir perdón, ¿no?, por matar a los hijitos. Pero ya después, digamos así, más profundamente con la lectura, hay una iniciación que se te habilita que tú puedas conectar con la planta y ser ese puente de comunicación, ¿no? Que puedas entender los mensajes y muchas veces, o mejor dicho, siempre, no solamente es lo que ves en la hoja, sino que sientes lo que ella te dice. Sí, pero ¿cómo? O sea, a ver, a ver, a ver. ¿Puede ser que te hable también por los sueños, tú crees? Sí, de hecho que sí. Algunas personas yo sé que sí. Sí. Por los sueños. En tu caso, tú cuando estás, para entrar un poco ya en lectura, ¿cómo es? O sea, yo escuché, no he profundizado mucho en el tema, te diré, pero sí sé que, claro, van lanzando las hojas de una forma y va cayendo y va haciendo algunos complejos dibujos, formas, figuritas, la hoja se cae de un lado o de otro. Eso ya es una forma de lectura, digamos, una lectura, ¿cómo se puede decir? Visual, física de la hoja. Sí. Eso tiene un... ¿Tú qué lees? El tarot, por ejemplo, ¿se complementan? ¿Son muy diferentes? ¿Son parecidos? ¿Qué le encuentras ahí, por ejemplo, con el tarot? Que ahí son también un gran número de cartas, Puedes hacer una tirada muy grande. Sí. En la hoja de coca, ¿cómo es? Más o menos. Ya. Más o menos. Sí, no sé si te lo explico. Hay diferentes maneras de cómo lee la gente, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se hace un despacho, uno agarra un buen poco de hojas de coca que va a representar a la energía de la persona a quien le vas a hacer un despacho. Y esto lo pones dentro de la dualidad, que es una de las telitas que está dentro de la misa andina, ¿no? La dualidad representa el Kaipacha, el mundo de acá, ¿no? Entonces, justo en él ahora es donde hacemos todos los trabajos. Y ahí le hacemos unos rezos y cuando abrimos en la dualidad está representada la energía de la persona. Ahí pueden salir enfermedades, brujerías, toda la energía densa y toda la energía de la persona en general. ¿Ves ahí el pasado y el futuro? Sí. ¿Todo se ve? Todo, pues, sí, 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 sí. Todo sale. Como una radiografía, imagínate. Ah, sí. Son ahí. Totalmente. Su resonancia magnética. Lo interesante es que ahí podemos retirar, a través de la coca, se retiran cosas del pasado, cosas que tiene la persona en este momento, e incluso cosas que podrían venirse más adelante, como alguna enfermedad, algún accidente, ¿no? Y esa es una manera que más profunda, digamos, de leer, que ya tiene el propósito de hacer un despacho. Pero la manera como a nosotros nos han enseñado, porque nos han enseñado la manera como, digamos, de cómo lee nuestros maestros pauca, es que hay unas doce hojitas que escogemos, que se les hace un rezo especial para iniciarlas, para que sean leídas. Y siempre lanzamos de la misma manera. El movimiento tiene que ser idéntico siempre. Y tú ves cómo las hojas caen donde quieren y como quieren. Ah, qué interesante. Sí. O sea, como que hubiera una mano invisible que va ordenando la hoja. Exactamente. Es la misma hoja. O el espío no sabe. Exactamente, sí. Para la gente que no sabe, incluso, bueno, yo que estoy un poco involucrado en el tema, pero me gustaría saber, ¿no? O sea, exactamente, ¿qué es un despacho? Ah, ya. Escuchamos mucho esa palabra. Sí. Claro. Ahora, creo que la gente lo conoce más con la palabra pago, pero como dice nuestro maestro, pues nosotros no le estamos pagando nada a la tierra, no le debemos nada, y esa palabra no es lo más, digamos, exacto para decir, ¿no? ¿Qué estamos pagando? Pago me está pagando. No, sino que es una ofrenda, más específicamente, ¿no? Despacho, ¿por qué? Porque es algo que tú entregas, envías, ¿no? Y, bueno, los despachos, como te digo, tienen muchas partes, es una ceremonia muy profunda, la limpieza, y lo que se pide también, es profundísimo. Realmente, a los niveles a los que trabaja esto, es impresionante, ¿verdad? Y al margen de eso, o sea, también son ceremonias, ¿tú dirías largas? Sí. Hay otras más largas que otras, pero digamos que tú habrás estado en alguna larguísima, imagino. Yo estaba en una de horas, y podía durar más todavía. Claro. Por ejemplo, es que se hacen despachos para diferentes cosas, y ahí cambian los rezos, a veces cambia el número de quintos que se ofrendan, algunos, digamos, se ponen en el despacho que nosotros hemos aprendido, que digamos que es lo más antiguo, fidedigno, porque yo veo que ahora te venden mesas ya hechas, y adentro encuentras de todo, y todo revoloteado. Casitas, hombrecitos, carajentitos, galletitas. Y miren, el mercado de los brujos, yo he estado en el mercado de los brujos de Puno, de Juliáquen exactamente, y hay fetos de chancho, de llama también, por ejemplo. Sí, eso, por ejemplo, yo sé que los fetos de chanchito, simbolizan mucho la abundancia, se ofrendan para eso, y claro, dependiendo del propósito de tu despacho, vas a poner diferentes tipos, a veces, o bueno, en general, para un despacho de salud y prosperidad, que se hace normalmente, no ponemos un suyo, se le llama suyo, suyo. Pero sí, por ejemplo, usamos el untu, que es la grasita, de la llama, y de la vicuña. Ya son elementos, muy sagrados, y no se consiguen fácilmente. Poderosos, entonces siempre, mira, escuché, tengo un amigo, un maestro también, que por ahí conocí, X, y me decía eso, que mira, Rafael, de todas maneras, siempre necesitas la, mínimo, mínimo, la grasita de la llama, porque si, si no, no te arranca bien la cosa, tiene que ser eso, porque es muy especial. Entonces ahí coincide, mira como maestros diferentes, coinciden en este tema ancestral, de los despachos. Sí. Entonces con un despacho, por ejemplo, yo puedo, algo que es muy común en la sierra, se pierde el ganado, se fue, tal o se pierde una persona, y entonces estos despachos, hacen que aparezca, o sea, por lo menos, encuentras esa, esa luz. Sí, claro, porque, mira, es como, yo agarro mis hojas de coca, para poder hablar con los apos, y, es como, digamos, invitar a un abuelito muy sabio a tu casa, ¿no? Para pedirle algo, un consejo, que te hable, que, entonces, no le vas a invitar a tu casa, y no le vas a dar un vasito de agua, invitarle, no sé, un cafecito, galletita, comidita, algo, sea tu cariño, pues, ¿no? Entonces, cada, cada parte, y cada, este, elemento de los despachos, también tiene, un, significado, energético, no se pone, porque sí, a ver, ¿qué te digo? Por ejemplo, hay algunas semillas, que, en la parte que haces la limpieza, hay algunas semillas que se colocan, que son las semillas que van a absorber toda esa energía negativa, que estás limpiando, y, y ellas van a ser las que atrapen esa energía, ¿no? De ahí, este, por ejemplo, las garajeas de colores, que es dulce, y eso sí, es algo que todos deben saber, o sea, todo, todo, todo en el mundo andino, se hace con dulzura, ¿no? Es como, no voy a pedirte que, que, que te saco una energía negativa, y lo voy a hacer con, con odio, con desprecio, así, esa energía negativa, así sea, algo que ha sido muy malo para la persona, ¿no? Si no, simplemente lo aceptamos, ha sido también un maestro para ti, lo que sea que te haya sucedido, y le pedimos con cariño y con respeto, que, que te deje, que te abandone, entonces, lo hacemos, con dulzura, por eso, las grajeas, ya no hiciste daño, maldad, las grajeitas son dulces, y además, simbolizan la alegría también, ¿no? que todo eso pueda abandonarte con alegría, que, que no, no te ocasione ninguna tristeza, ni a nadie, para, 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 al momento de retirar eso, porque, por algo, las, las energías caminan contigo, claro, y, y ahí es, claro, pese a que fuera, pareciera otro tema, pero, siempre en el despacho fundamental, la hoja de coca tiene que estar ahí, siempre, 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 no es lo que, no, o sea, yo he visto que soplan, ¿no? por ejemplo, tienen aquí el quintu, soplan al apu, y me decían esto, ¿no? algunos amigos, ¿no? el cusqueño, si todo, que llega hasta el apu, lo que tú soplas, el apu te devuelve todo eso, y es a través de la hoja de coca, la enterramos, la comemos, la dejamos, ya es como una comunicación, pides permiso, ya, la hoja de coca es la llave. Exactamente, sí, es como te decía, la, 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 la que comunica, la que nos abre ese, ese puente de comunicación con los apus, con la pachamama, y, y es tan maravillosa que, uno puede ponerle, o sea, uno le pone una intención a las hojitas, y ella se transforma en lo que tú necesitas, incluso para, incluso para, por ejemplo, y si tú le hablas, y le dices ya hojita de coca, mira, yo estoy con anemia, y necesito hierro, ¿no? para sanarme, yo pongo en ti la energía del hierro, y, y te alimentas de eso, entonces, así, de mágico. No, sí, sí, claro, tantos casos que se han visto estos mineros, que están a cuatro mil, cuatro mil y pico, y están solo con su cañazo y su hoja de coca, porque sin eso no, no sobrevive, y con eso es más. Sí, sí. Así, así pasa. y además que, por ejemplo, a través de ellas, tú le dices, no, ya, pues sírvanse a través mío, esta coquita, yo les invito, para que me ayuden, por ejemplo, ¿no? a aguantar el frío, a aguantar la altitud, a, pucha, a poder caminar acá, o sea, así funciona, esa canción. Qué interesante. Sí, 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 y bueno, y hablando un poco de esto de los despachos, alguna vez estuve en Moquehu, y me contaron esto, ¿no? que a un niño lo había agarrado algo, ¿no? y hay varias formas de, o sea, que se le va el ánimo, ¿no? a Yafu, a Yafu creo que es, bueno, entonces se le va el ánimo al niño, ¿qué es el espíritu? a Hayu, ¿no? o sea, yo soy disléxico un poco un hígado, entonces pasa esto con los niños, generalmente, ¿no? como que los ojean, ¿no? entonces puede ser que, o a una persona, ¿no? que sufre un accidente en algún sitio, ya sea, puede ser en el mar, en la tierra, puede ser una agarradura de aire, de agua, ¿no? y para cada uno es como un despacho para liberarlo, y algo escuché mucho esto de los caramelitos, de ponerle esto al niñito, hay que poner lo que le gusta, no sé, bueno, tiene su magia, pero que lo suelta, lo suelta, y el niño vuelve, obviamente, el niño y la persona ha pasado por el médico, y el médico, en las comunidades, pues llega a un punto en que no puede hacer nada, ¿no? sí, y ya es por eso que entra el maestro, ¿no? sí, el cuandino, ¿no? eso es real, ajá, me vino ahorita a la mente hace poco un amigo que es abogado, y no, 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 o sea, no está para nada emparentado con estas cosas, ni cree, ni nada de nada, y me llama un día, ¿sabes qué? mi hijo, este, no me lleva al doctor, no tiene nada, pero yo lo veo de caído, no quiere comer, ha cambiado un montón, y es que se cayó, y yo le digo, ah, le llama, o sea, hazle un llamado, hazle una lipa, un huevito, no sé, mejor ya, me han recomendado ir ahí a Tia Vaya, igual, sí, y yo le digo, mira, cómo, o sea, iba a ir a Tia Vaya, hay personas conocidas allá que hacen esto, pero, eh, le digo ya, mira, cómo te vas a dar cuenta que ha funcionado, que han hecho bien el trabajo, que cuando salgas de ahí, tu niño te va a decir, papá, tengo hambre, y va a estar contento, o sea, va a regresar a su estado normal de ser un niño alegre, juguetón, ¿no? Y me llama, me dice, oye, he salido del señor, y me ha pasado exactamente lo que me dijiste, estaba en el auto con mi hijo, y me dice, papá, tengo hambre, de lo que ha estado como tres días sin comer, y hemos ido a comer, uy, ha comido, me dijo todo, súper contento, riquísimo, o sea, con mucho gusto, todo, ya es él de nuevo, le digo, sí, entonces está bueno, hicieron un buen trabajo. Ahora, de estas males que te pueden agarrar, hay diferentes cosas, es increíble, o sea, yo tampoco no sabía a tanta profundidad, ¿no? Pero está que te agarra, ¿qué te digo? Las momias, por ejemplo. Ah, Están en los socas, ¿no? Los socas, ¿no? Socas, socas, socas. Este, cuando, sí, 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 yo tengo una experiencia bien única con, con una momia, ¿ya? Este, yo sí les recomiendo, que, no tengan cráneos en sus casas, no, no los cojan mucho menos de ningún cementerio, Dios mío, esa energía, o sea, no tanto porque, ay, este, esa energía simplemente es la energía de la muerte y la enfermedad, es tal cual lo que simboliza, es una calavera, es, ¿no? Entonces, eso trae muchas consecuencias en la familia, peleas. Yo tengo una calavera, pero dentro de mi cabeza. Oh, pobreza. No, me tiré una broma. No es bueno tener una calavera. Mira, y los médicos, por ejemplo, tienen pues siempre su calavera, y mi tío tenía una, mi tío era médico, tenía su calaverita, mi amigo se llevaba en sus baldes, sus calaveras. Sí. Y hay historias, hay historias, ¿no? Sí, claro. Pero tú dices que, entonces, simboliza la enfermedad, la muerte, claro, es de una persona que ya no está, y que hay una carga de todas maneras ahí. Y, y has escuchado eso que les rizan para que cuiden. Sí, pero no, no cuidan. O sea, que hay que estarles como de repente dando algo a cambio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que no es su lugar. No, esas, esas calaveritas necesitan estar en un lugar de descanso donde les corresponde. No es, no tienen que estar en una casa. Ya, este, y claro, en general, para el mundo andino, esta parte de lukupacha, digamos, es todo eso, ¿no? la energía de la enfermedad, de la muerte, de la pérdida, de la tristeza, de, de todo esto, todo este tipo de energías en general, pertenece a, 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 a ese, a ese lugar. y eso es lo que simboliza un muertito, pues, ¿no? Y, y quería que nos cuentas, bueno, ya que estamos en martes, perdón, viernes de terror, viernes de terror, lapsos con mi otro programa antiguamente. ¿Qué te pasó con la momia? Guau, esa es una historia, por favor, primera vez que la voy a develar. Bueno, mis, mis, mis papás siempre les gustaba ir a ruinas, petroglifos, cementerios pre-incas, que vamos a Machu Picchu, que vamos a Sacu de Guamá, pero cuando no se podía hacer viajes largos, eran muy aventureros, de decir, oye, he escuchado que hay un cementerio pre-inca acá en Quilca, vamos, petroglifos de acá, vamos, y íbamos, ¿no? a, a ver, ¿no? Y, en uno de esos cementerios pre-incas, al lado de un río, se les ocurre coger una, una calavera, pues, un cráneo, porque estaba todo huaqueado ya, el, el cementerio, y, y les dio, pena, en ver un cráneo, con, todavía con su cinta, de tejido en la frente, cabello largo, y otros tejidos, pero, tirado encima de la tierra, pues, no hay huaqueadas, todas las tumbas, y dijeron, ay, ya, para que cuide la casa, ¿no? Ay, 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 hemos tenido que así, literalmente, exorcizar el espíritu, de esa calavera, con Enrique, de la casa de mis padres, así, bueno, o sea, es una historia, más o menos, actual, pasó muchísimo tiempo, muchas peleas, muchos accidentes, con la familia, o sea, todo ha ido siendo gradual, pero cada vez eran cosas más fuertes, más fuertes, más fuertes, entonces, en una de estas últimas veces, que vino Enrique, y vino una maestra, compañera nuestra, que también es iniciada, que ya tiene mucho contacto con los Apus, y mucha visión también, me comenta, pues, es lo que se había soñado con, con, que ella estaba, por pasar un puente, pero al comienzo del puente, había esta, mujer, porque, por la vestimenta, ¿no?, que tenía una capa muy larga, pero su cabeza era de una calavera, ¿ya?, y que ella pasa el puente, y, y, al, al abajo del puente, había como un abismo muy profundo, y, como que ella entendía, que esta calavera, como que, llevaba a las personas, a ese abismo, pero, que a ella no le pasaba nada, porque ya era una iniciada, entonces, yo te digo que, yo, cuando ya empecé, como a entender, esto, de que no se debe tener una calaverita en casa, la empecé a buscar, ya, en la casa de mis papás, o sea, tengo que enterrar esta cosa, sacarla de acá, y, la buscaba, y la buscaba, y, nunca la encontraba, nunca, nunca, hasta que ya, me inicié la primera vez, y, y, le empecé a llamar, ¿no?, y le dije, mira, yo te voy a llevar a tu lugar, ¿no?, o sea, permíteme encontrarte, donde la busqué, siempre, ahí la encontré, o sea, es una locura, y, este, ¿le rezaste con hoja de coca?, ¿cómo?, con hoja de coca, también la rezaste un poco, ah, sí, claro, después, sí, ¿no?, y, justamente, fue por eso, que yo no me pude, iniciar la primera vez, porque yo la tenía en mi casa, o sea, me la llevé, para yo poder, y, este, Enrique me dijo, ¿por qué tienes un muerto, ahí al lado?, ¿no?, y le digo, pucha, tiene una momia pre-inca, en mi casa, ¿no?, ¿por qué tienes eso, en tu casa?, ¿qué te pasa?, hay que hacerle, pedirle perdón, y enterrarlo, ¿no?, y, y hacerle una pequeña ofrenda, pero, te digo, o sea, que, fue, como, como me di cuenta, casi que al final, ¿no?, porque a mi hermano, llegó de Lima, y, este, le mordió una araña, en la casa, y, este, se fue, se regresó a Lima, y, bueno, y estaba con un inicio, de una necrosis gigante, en la pierna, lo tuvieron que internar, en el hospital, y, era un caso raro, o sea, que haya evolucionado, tan fuerte, y él estaba con una, alergia terrible, por todo el cuerpo, o sea, iban los médicos, a visitarlo, así, a estudiar su caso, una cosa, pero de locos, entonces, cuando llega Enrique, a la casa, me dice, oye, he tenido que limpiar fuerte, la casa, porque, habían, tirarañas y arañas, por todo lado, que cuando, cuando he tenido, cuando he, he limpiado, o sea, los Gapus me han dicho, no, toca tu pututo, para que esto, quede bien limpio, y cuando tocó el pututo, se fueron las arañas, y las, y yo era, ¿por qué arañas? A mi hermano, le mordió una araña, o sea, ya estaba ya, empecé a hilar todo, y dije, acá hay algo, y como ya estaba, justamente, practicando, mis lecturas de coca, fue ahí, que empecé a preguntar, algunas cosas, y le comenté, así a Enrique, y me dijo, bueno, acá sale que hay un desencarnado, acá, o sea, influenciando tal y tal cosa, en la familia, y yo, no puede ser, y este, claro, finalmente, descubrimos, y nos dimos cuenta, que, esta momia, pues, yo, sentí que sí, había sido una mujer importante, y, y la habíamos separado, de su esposo, y su hijo, que estaban, en el cementerio, enterrados con ella, entonces, que estaba como, muy triste, pero también, muy enojada, con las personas, que la habían sacado de ahí, y, y es muy loco, porque ahí, muchas cosas empezaron a cuadrar, y en mi casa siempre, o bueno, en las casas de mis papás, siempre se, malograba la terma de agua, ya, y raro, porque, o sea, queda cada rato, y la reparan, y de nuevo, de nuevo, entonces, el agua, son las emociones, pues, entonces, siempre el agua estaba como, chorreando, y justo ella estaba, en el tercer piso, donde, estaba la terma, llorada, y llorada, sí, o sea, de verdad, muchas cosas, que después empezaron a hacer sentido, y, por muchos años, ¿no? wow, ha sido, una experiencia fuerte, ¿y cómo termina esta, esta bella historia? esta, ¿la devolviste al sitio? no, o sea, Enrique logró liberar, el espíritu, del cráneo, con sus apus, y la llevaron, ajá, y la vieron yéndose, ¿no? el espíritu, yo no la vi, yo sentí, pero, la otra amiga iniciada, que te comentaba, que también se llama Lisette, que, por cierto, le mando un saludo muy grande, este, ella la vio, ella vio, el espíritu de la, de la momia, de esta mujer, yéndose, y los apus, como enseñándole el camino, hacia el horizonte, increíble, de verdad, y de verdad, sí, en ese momento, yo vi, y la casa brillaba, estaba como, como nuevecita, dios mío, dios mío, dios mío, dios mío, o sea, pero, disculpa la insistencia, pero al final, o sea, este cráneo, esta momia, en todo caso, la enterraste fuera de la casa, tenemos que hacerlo todavía, o sea, se le ha quitado el, el poder, digamos, pero sigue ahí, está claro, el cráneo, ajá, sí, 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 lo que pasa es que, el lugar, al que hay que ir, es un poco alejado, es una caminata, un poco larga, y, mi mamá, es la que quiere ir, ¿no? a, al que el mismo, al mismo sitio, donde la sacamos, ahí mismo, quiere ir a dejarla, ¿no? porque yo le decía, bueno, encontremos un lugar, no sé, cerca a los apus, qué sé yo, pero, no, ella insiste que vayamos a ella, bueno, está bien, claro, es una opción, y bueno, hay respeto, por lo menos ya hay un, se ha aceptado esto, ¿no? como una culpa de, bueno, debimos y ya hay un ánimo de reparar esto, o sea, es muy loco, porque yo cuando leí la, o sea, leí la, el tarot, y pregunto por esto, esto en particular, y me sale que, no, ustedes se levantaron una maldición, cuando fue yo, wow, qué es esto, yo no fui a ese viaje, yo no fui a ese viaje, pero sí, en las cartas, era súper claro, que habíamos levantado algo, o sea, obviamente, alguien que no quería ser sacado de ahí, pues, ¿no? Bueno, y esta historia es muy, muy andina, muy latinoamericana, no sé, muy peruana, tal vez boliviana, porque no ecuatoriana, porque también por ahí, ahí nos van a entender bastante bien, ¿no? porque, claro, uno dice, como una momia, pero le pasa, yo he escuchado esta historia con algunos matices, en el Perú hay, ¿no? Hay historias así de que las momias, hay arqueólogos que han encontrado estas experiencias, y gente que, que cuenta que, mucho en, ¿sabes dónde? En Camaná, Moyendo, Islay, bastante, porque ahí ha estado la cultura chiribaya, ¿no? Exacto. Y tú escarbas un poquito la playa y ¡fum!, tu momia, y he escuchado muchas historias así, donde el espíritu, la momia, el espíritu del, del tal, me pasó con Margarita, que fuimos a hacer una, una limpia, ¿no? Con ella la acompañé, también de una momia, ¿no? Entonces, es más común de lo que uno cree en el Perú, ¿no? Cosa curiosa. Te cuento que un, un cliente que fue a hacerse una lectura, me cuenta que, este, él era de alguna parte de Cayoma, me dice, cerca de la casa de la familia, hay unos cerros, y ahí hay cráneos de los gentiles. Y yo dije, un día así, terminé como de construir una parte de mi casa, y dije, ya voy a sacar esos cráneos, que vengan a cuidar mi casa, y sacó siete cráneos, los gentiles, y los colocó como en las rejas, estas que tienen puditas, siete cráneos ahí. Dios mío, yo no entré. En la noche, se sueña con siete ancianas, que querían matarlo, así que lo perseguían. Despertó, pero, en el peor terror de la vida, y dijo, voy a devolver esto a su lugar, y nunca más me voy a meter a agarrar estas cosas. Pidió perdón y pidió ahí consejos para qué podía llevar, y las devolvió al día siguiente. En Cusco, por ejemplo, tú puedes entrar a las casonas antiguas, y tienen ahí su espacio, uy, se vino la cumbia, hablando un poco de esto, y tienen un espacio las casonas, donde ahí iba un cráneo, ya los están, se está desapareciendo esta costumbre, pero muchas casonas tenían ahí su espacio para su cráneo inca, ¿no? Para su cráneo inca. Mucho de esto, el Cusco está bastante embrujado, ¿no? Hay de todo, incluso hay el niño compadrito, ¿no? Que es una momia que la visten como el divino niño de Jesús de Prada, y hace milagros interesantes, ¿no? Porque en realidad es como que le da a cada cual lo que merece, ¿no? Y si alguien merece que le pase algo malo, se lo da, con esta y con esta, ¿no? O sea, con la izquierda y con la derecha, ni más con la izquierda. O sea, si tú quieres, entre comillas, desearle, no el mal, sino tener justicia un poco fuerte, ¿no? Con alguien le rezas a eso. O tu venganza. Ya, bueno, bueno, venganza, ¿no? No quería ponerlo así, pero si pues es un poco de esa energía. Esa momia, ¿no? Que era la momia de un inca, de un niño inca. Ah, wow. Entonces el niño compadrito, ¿no? Bueno, un poco de las momias. Y Liz, cuéntame por favor, ya que estamos hablando de la lectura, entonces una cosa es físicamente, que tú ves la disposición en la que ha caído de una forma lúdica y exponenciada la n potencia de formas y figuras. Y aparte, tú me dices, ¿sientes la voz de la cogecoca? Su espíritu, su aliento. Claro, hay personas que escuchan claramente la voz, otras yo que, como yo que comprendí, o sea, son entendimientos, es como que te bajaras un archivo de la red, y te bajas información así. Porque yo no escucho una voz claramente, pero sí siento los mensajes, muy clarito. Y a veces, y bueno, hay hojas femeninas, hay hojas masculinas, ¿no? Por ejemplo, más o menos así, que son como más, digamos, redonditas, puede ser una hoja femenina, algo así que es más como alargado y en punta, es una hoja masculina. Hay hojitas que representan el dinero, por ejemplo, que se le llama col que coca, que mira, justo me sale un, que es más o menos así, ¿no? Que son, col que coca. ¿Sabes? Col que es plata, pues, ¿no? Entonces, cuando tú fundes la plata, o el oro, tiene estas, como curvaturas, ¿no? Así, igualita es una col que coca, que tiene esas curvaturas como de, como si hubieras fundido el metal, ¿no? Entonces, una, unos, en parte son esas características de las hojas, que uno puede ver, pero también uno siente, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, a una, a los clientes, ¿no? A veces llegan y les digo, mira, tú vas a hacer esto, o acá te acompaña tal persona, no vas a ir sola, cosas así, ¿no? Y así, me dicen, sí, es verdad, es así, ¿no? Y no es algo que yo estoy viendo, literalmente, en las hojas, pero lo percibo, del momento, ¿no? Ah, mira, encontré acá una col que coca, mira. ¿Ves la forma? Sí, sí, la veo, me voy a ver en el futuro. Ah, ya, ahí está, para que tú la veas. La vi yo. La vi en todos. Bueno, estamos en Radio 95.5 FM, Radio La Única, ya estamos cumpliendo casi, ¿cuántos? Seis meses, creo. Dios mío. Buena voz. Dios mío, Dios mío. Que haya más, que haya más meses. Coca mía. Y siempre el Quintu de tres, sobre todo de tres, ¿no? Bueno, sí, hay tradiciones. Esa hoja está grande, la que tiene esa, es hoja Quintu, le dicen, creo, es más cara, Mira esta, mira esta. Ah, Esas son hojas especiales para pagos, ¿no? Sí, exactamente. Más cara es esa bolsita, supongo. Sí, hay hojitas de diferentes, este, calidades, que son algunas para las acturas, otras para ceremonias, sí. Sí, pero te corté, me nos estabas diciendo algo. ¿De qué? No sé, nos mostrabas el Quintu. Ah, ya, ah, sí, algunas, este, etnias y tradiciones, por ejemplo, el otro día escuchaba un maestro callaguay ahí de Bolivia, decía que ellos dan cuatro, a cuatro hojas. A cuatro, claro, hay que saber si escuchas. Entonces, realmente depende mucho de la tradición que uno siga, y no, o sea, ninguna es que esté mal o bien, ¿no? Sino simplemente, cada lugar y cada grupo, pues, va a tener su manera, ¿no? Y, y está bien, todo está bien. esa es una cosa muy hermosa de los preceptos andinos, ¿no? que es el Anja, que simboliza como no pelearte con nada, ¿no? Este, aceptar las verdades de los otros te hace a ti rico en verdades. Estar en paz con todo. O sea, tú piensas diferente a mí, perfecto. yo no te quiero convencer de otra cosa, no pienso que estés mal, acepto tu verdad, eso me hace rico a mí. Entonces, es una maravillosa manera de vivir realmente. te ahorro muchos conflictos. Buen mensaje en estos tiempos de tanta polarización de, o sea, gente que quiere imponer su otro lado, ¿no? En todo, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? En todo. Creo que por eso es maravilloso ese, eso que ellos dan. Y bueno, si me permites, mientras tanto, a mí me pasó una experiencia muy bonita con la hoja de coca, porque yo estaba buscando una información en un libro. Ya. Y dije, yo lo he leído, pero justo hice como un reportaje, tú sabes que hago estas cosas, entonces había estado agarrando muchísimos libros. Entonces, buscaba en uno, y buscaba en uno, y buscaba en uno, y no está ahí, no sé. Y estuve desde las ocho de la mañana, y eran ocho de la noche. Y no encontraba el dato este. Dios mío, estaba así, ya no podía más. Y yo soy obsesivo en esas cosas, ¿no? Entonces, ya no podía más. Estaba agotado, imagínate, he estado todo el día buscando eso. Y agarré una hojita de coca, ni siquiera ya le pedí nada, o sea, me concentré, me conecté con la hojita, ni siquiera le pedí, o sea, simplemente fue algo inconsciente. Solo la tomé, le transmití, no sé, ¿qué pasó? Me dio paz, no sé, me la comí. Y cuando estaba en el, porque hay el chachado y el pichado, ¿no? Son unos momentos, ¿no? Cuando uno está masticando, la hoja, entonces estaba todo en ese proceso, en eso, así como un zombie, he ido, he agarrado un libro que, ni por acá que, ¿no? Abrí la hoja, la apunté con el dedo y era lo que estaba buscando. Yo sé que, bueno, claro, no es una historia demasiado, de repente importante para, para los que nos escuchan, pero para mí lo fue, y yo sentí que la hoja de coca, y ahí fue donde comprendí, oye, o sea, esto actúa de una forma desatora, desanuda a cosas, te lleva, o sea, me poseyó una fuerza, no sé, muy, a nivel muy pequeño tal vez, pero fue muy importante para mí, porque encontré el dato, y estuve, como te digo, todo el día buscando eso. Claro, es que a veces nos ponemos muy mentales, pues, Rafa, y la mente, ah, y eso sí, sentí como fluye, ¿no? Toma ese libro, no, pero ese, tómalo, ábrelo, esto y el otro, pum, y apareció. Sí. Y una información muy bonita, vi en el libro, te diré, justo es de un hermano ayer, que visita Arequipa, encontré ese dato, uno de los cuatro hermanos ayer, nunca había oído eso, eso lo vamos a presentar hoy en agosto, justo porque he seguido investigando, muy bonita esa historia, un hermano ayer en Arequipa, ¿no? Porque Arequipa siempre niega bastante, ¿no? No, 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 nunca resalta mucho el tema andino, la verdad, siempre estamos con lo de los españoles, y no, no es algo muy bonito y todo, ¿no? En lo colonial y todo, pero siempre como que, o sea, no le damos ese sitio a los, a los incas de Arequipa, ¿no? Y no hay mucha información, entonces estoy en eso. Es que creo que, para nosotros hablar de lo ancestral en Arequipa, hay que remontarse a Lopuquina. Claro. Y es demasiado atrás, porque no hay mucha información. Claro, no todos sabemos eso. Y temida Arequipa también, lo que se sabe por el volcán, para algunos incas, que por eso decían aquí, no había mucho, por un poco temor al misti, ¿no? Claro. Tanto es así que le quitaron el nombre, ¿no? El volcán sin nombre, por muchos años. Era, leí que su nombre antiguo era Anucara. Anucara, sí, algo, algo he escuchado. Anucara. He escuchado que incluso el misti se llamaba Arequipa, Arequipa, ¿no? Algo así, que es a su verdadero nombre en Quechua, que es por donde está lo caliente, detrás de lo ardiente, ¿no? O trompeta, trompeta que suena, o algo así pututo que suena, una cosa así, Ah, no he leído eso, pero... O sea, sería el Putina, ¿no? Porque el Guayna Putina es el estemo, que este sería el Putina. Bueno, no sé, pero es interesante. Bueno, nos queda poco tiempo. Liz, por favor, cuéntanos, entonces, ¿dónde más o menos, o dónde estás haciendo estas lecturas? ¿Cómo ubicarte? Habrá mucha gente que quiere contactar contigo para una lectura. Sí, bueno, las lecturas las estoy haciendo en Tienda Imágenes, en algunos días específicos, pero también pueden agendar una a mi WhatsApp, que es el 998352714, y tengo un estudio en el cercado de Arequipa que... Una vez más. Muy acogedor, muy acogedor. ¿Cuál es el número? Es 998352714. 714. Sí, y este... Bueno, quería también comentarles que ahora, pues, se viene el solsticio de invierno, nuestro famoso Inti Raimi, y que siempre, pues, estos ciclos naturales guardaban mucha relación, o guardan siempre mucha relación con nosotros, porque somos parte de la naturaleza, y es como vivían, pues, nuestros ancestros, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el Inti Raimi? Básicamente de que estamos... Es una fecha ideal para cerrar ciclos, ¿no? Para dejar, por ejemplo, ciertas, digamos, o costumbres, o cerrar ciclo con alguien, o yo, digamos, quiero... Ok, se acabó conmigo la temporada de que ando deprimido, o sea, ahora cierro eso y planto semillas, o... Ya lloré, basta ya. o... o... Claro, y empiezo como a... con toda la intención en comenzar algo nuevo, ¿no? Entonces, por eso voy a hacer unos mini despachos, mini ofrendas, justamente para eso, ¿no? Para ayudar, yo te voy a ayudar a identificar qué ciclo necesitas cerrar y para saber específicamente qué pedir en ese mini despacho o también de petición. Unos son de limpieza, como para cerrar, como les digo, ciclos, y otros son como de petición, porque ahora, pues, empieza a retornar el sol, ¿no? Como que pasamos la noche más larga y de ahí nuevamente empieza a haber más luz y menos horas de oscuridad. Entonces, lo que sembremos en Inti Raimi tiene toda esa luz con la que va a ir siendo alimentada y con la que van a crecer esas intenciones. Así que estaremos el 20 en Tienda Imágenes todo el día haciendo estas mini ofrendas tanto de limpia o cierre o de petición y además les voy a regalar una limpieza extra. Así que... Bueno, el 20 me dices. Sí. ¿No? Porque ya el Inti Raimi ya es el 22, 21, por ahí. 20. Es el jueves. Ah, no, perdón. Sí, sí, no. Sí, jueves. Jueves, 20, sí. Muy bien, bueno, vamos a tratar de emitir este programa un poquito antes para que la gente que nos ve por internet también pueda ir, ¿no? Lo vamos a poner ahí y bueno, para las lecturas tanto en Tienda Imágenes pueden averiguar como a tu WhatsApp también te pueden encontrar. y bueno, darte una buena noticia te la doy un poco al aire y también a los que nos escuchan que, bueno, ojalá, ¿no? Bueno, de hecho el martes voy a estar en ATV Sur en un bloque, bueno, no sé si un bloque, pero sí compartiendo un poco sobre todos estos misterios y el viernes hay una invitación que te han hecho justamente porque están siguiendo el programa y les encantó el tema, vieron un poco lo que haces y te han invitado para el viernes. Ah, genial. Entonces te estoy diciendo en vivo que es 21, ¿no? Ojalá puedas, mira, bonito día, bonito día, mira cómo los sapos te han ahí para que hables de la hoja de coca a nivel nacional siempre, bueno, igual nosotros el Radio La Única sale a nivel nacional 95.5F a nivel mundial, ¿no? Sale La Única. Un saludo para nuestra amiga Flor de María que nos escucha siempre de Chile, un saludo para ti, pero siempre es importante la televisión, ¿no? TV Sur es un canal amigo y bueno, ahí estaremos, así que les damos esta noticia, así que se sintonicen, bueno, a mí seguramente ya me habrán visto, pero el viernes, o sea, este viernes 21 de junio con la maestra Pampa Misayo Glicet. Qué lindo, excelente fecha. Excelente fecha. Haremos algo especial. Así es, muy bien, bueno, se acabó el programa, pero los misterios continúan. Esto fue Viernes de Terror por Radio La Única 95.5FM. Ya saben, pueden ubicar a nuestra querida amiga Lizeth Tejada para que haga la lectura de Coca y seguramente haya algo que tienen que conectar con la hoja. Y a nosotros nos van a ver el próximo viernes. Cuídense mucho. Adiós. Música Gracias por ver el video.